¿Cómo se siente el día de hoy? Es una emoción inmensa ver a tantos vecinos que tanto hacen todos los días en cada entidad de bien público, en cada escuela, en cada centro jubilados, en cada sociedad de fomento, en cada club, bueno los bomberos, la policía, defensa civil, nuestros veteranos de guerra, toda la comunidad de La Matanza representada en la fiesta del Día de la Independencia, perdón, y sí, bien, como vos dijiste, mi último 9 de julio como intendente de La Matanza, para mí va a ser un día inolvidable. El amor y el acompañamiento de todo mi pueblo. ¿Cómo va a continuar en el día de hoy? ¿Tiene algunos otros eventos? Bueno, estamos trabajando muy fuerte en la campaña electoral, así que vamos a seguir trabajando en ese sentido, recorriendo la ciudad, los pueblos de la provincia, muchas entrevistas, muchos periodistas como vos que preguntan de todo, pero bien, la verdad que bien, muy contentos porque día a día estamos notando muy fuerte acompañamiento de todos los vecinos bonaerenses, de los intendentes, el 90% de los intendentes ya le han dado su apoyo a Julián Domínguez Gobernador y a mí como vice, la mayoría de los sindicatos de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los sindicatos de la provincia de Buenos Aires, en la semana que viene vamos a hacer un acto grande con todos los sindicatos en la ciudad de La Plata, también el 90% de los sindicatos apoyando nuestra fórmula, y bueno, creo que tiene que ver con que Julián Domínguez Gobernador y yo acompañándolo como vice, somos la fórmula de la unidad, del Frente para la Victoria, la unidad del peronismo, somos seguir el camino que iniciaron Néstor y Cristina, y el camino que hizo el Gobernador Daniel Scioli, que cambió la provincia de Buenos Aires. Néstor le dejó una Argentina muy distinta a Cristina, Cristina, gracias a Dios, le deja una Argentina muy distinta al próximo presidente, que se va a llamar Daniel Scioli, y Daniel nos deja una provincia mucho mejor, a Julián Domínguez y a mí, y vamos a, estoy seguro que vamos a reventar las urnas de votos peronistas el 9 de agosto, y ganar la elección del 25 de octubre, la general, para ser gobernador, Julián y vice gobernador yo de la provincia. ¿Qué pasa con la otra lista? Que bueno, salen a chicanear un poco, diciendo a no esconder las boletas, en la cual se manifiesta, que dicen, o que van a ser ustedes, ¿qué nos puede comentar? Bueno, creo que fue una frase poco feliz de Aníbal Fernández, Martín Sabatela, nosotros somos la fórmula de la unidad del peronismo, nosotros estamos juntos en la fórmula, porque la presidenta Cristina nos llamó a Julián, y me llamó a mí, y nos dijo, vayan juntos, unancé. Creo que esa frase poco feliz de Fernández Sabatela, significa también un poco, como decía Néstor, ¿qué te pasa Aníbal, estás nervioso? Me parece que ya se dan cuenta que va a ser muy contundente la derrota que van a tener, y están buscando excusas. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es, como dijo Cristina hace algún tiempo atrás, que se den un baño de humildad y que generemos ir a la elección del 9 de agosto contra los reales adversarios que tenemos, que son los que quieren otra Argentina, los que quieren volver a las políticas económicas del pasado, que llevaron al desastre al país, reeditar la vieja alianza de De La Rúa y Compañía, hoy Macri, Sanz y Carrió. Así que bueno, espero que se den ese baño de humildad, y así vamos directamente a preocuparnos por lo que nos tenemos que preocupar, que es ganarle a Macri, y ganarle a Massa, y seguir llevando adelante el desarrollo y el progreso de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires y de la Matanza. El próximo sábado tendremos al gobernador, a Julián Domínguez, a usted y a muchísimos otros diputados y funcionarios que acompañan a la Frente para la Victoria en una caravana por el Partido de la Matanza, especialmente González Catán-Lafarrere. También está propuesta la caravana de Fernández con Sabatella. ¿Qué reacción tendría si se cruzaría ambas caravanas? No creo que no podamos cruzar de ninguna forma. Es lo mismo que llenar la cancha de boca o quedarte en un club de papi fútbol. Pero eso haría a que usted entonces no reaccionaría como otros piensan, con una agresividad. Al contrario. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Verónica, bueno, hoy acompañando al Intendente, un 9 de julio muy importante, y el afecto de los vecinos hacia tu persona. ¿Qué nos podés comentar y cómo te sentiste en el día de hoy? Lo primero que tengo que decirles es que la otra lista suspendió el acto, caravana, etcétera, etcétera, está suspendido. Así que en la Matanza el sábado va a haber una sola caravana, que es la del peronismo, donde va a estar, por supuesto, Fernando, donde va a venir Scioli, nuestro candidato a presidente, y donde va a venir también Julián, acompañándolo a Fernando, y recorriendo esta tierra matancera que es auténticamente peronista. Y vamos a estar en el corazón del peronismo. Y después, la verdad que siempre recibiendo el afecto, sí, la verdad que recibiendo el afecto de nuestro pueblo matancero, aquí hoy en González Catán, junto a los docentes, junto a los chicos, junto a las instituciones que conforman esta comunidad, que tanto esfuerzo hacen en forma permanente, y que cada vez siento ese acompañamiento que le han dado a Fernando durante todos estos últimos años, durante sus mandatos como intendente, ese cariño y ese afecto que se traslada hoy, que empiezo a sentir fuertemente, y que tiene que ver con lo que hemos hecho en esta matanza en estos últimos años. Venimos trabajando hace muchísimo, hemos transformado la realidad de los matanceros, pasamos de tener una matanza llena de pobreza, una matanza de desocupados, a ser hoy la capital nacional del trabajo y del empleo. Ayer estábamos en la Cámara del Calzado, y la verdad que hablábamos específicamente en la exposición, con todos los empresarios matanceros, lo que se ha transformado a la Argentina y las posibilidades que han tenido como industriales matanceros. Esto mismo se siente en cada rincón de los barrios, en cada lugar, donde nos dicen quédense, donde le dicen a Fernando que no se vaya, y es real, Fernando no se va a ir, Fernando va a ir a ocupar un lugar en la vicegobernación, pero va a estar en forma permanente en la matanza, porque además acá va a estar su equipo. Yo voy a llegar a ser intendenta, estoy segura de eso, porque el pueblo así me lo hace sentir, y voy a representar con responsabilidad, primero con responsabilidad hacia mis compañeros, porque venimos construyendo peronismo y venimos construyendo derechos y justicia, y esto es por lo que vamos a seguir trabajando, y segundo, una gran responsabilidad con mi pueblo que cada vez me demuestra más su cariño. Gracias. 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 Gracias.